Continuamos con más de nuestro programa y el día de hoy está con nosotros nuestro querido Josué. ¿Cómo estás mi querido Josué? Como siempre un gusto saludarte. No, al contrario, un gusto saludarte. Hoy es un tema tan agradable, ¿es real? Es real. Pero hay que tomarlo en cuenta porque algo raro está ocurriendo en la ciudad de Monterrey o en el estado de Nuevo León. A ver, platícame mi querido Josué, platícame. Yo traigo algunos datos también, yo sé que tú siempre traes los días. No están de más, no están de más. Pero a ver, platícame. ¿Sabes tú que somos muy enamorados los regiomontanos? Sí. Los nacidos aquí, los que somos por adopción, ¿no? Ajá. Pero también cometemos un fenómeno muy recurrente, es el divorcio. Aquí en Monterrey. En Monterrey. Aquí en Monterrey es peligroso enamorarse, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque están durando menos de cinco años casadas las parejas. ¿Qué te parece si observamos esta cápsula con algunos datos que preparamos? Órale, vamos a checar porque al parecer, me comentaste, es la ciudad número uno en divorcios. La número uno, nada honroso ese primer lugar. Nada, para nada. Vamos a checar esto familia, vamos a ver ese reportaje que nos preparó nuestro compañero. Enamorarse en Monterrey puede ser peligroso. Basta asomarse a las cifras que ubican a nuestro estado como el número uno en divorcios. Divorcio. Disolución del matrimonio por sentencia o acuerdo conceso efectivo de la convivencia conyugal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica que en la década de los 90, la tasa de disoluciones era de 6.3 por cada 100 matrimonios. Actualmente, 25 parejas de cada 100 se divorcian antes de cumplir los 5 años de casados. Mire, para que lo visualice de otra manera, un estudio de la Autónoma de Nuevo León y del Estado, revela que en el 8% de los hogares, el jefe o la jefa de familia está separado o divorciado. Las demandas de divorcios se han multiplicado tanto que en el 2008, el entonces gobernador de Nuevo León anunció la figura de los divorcios exprés. Gracias a la inclusión de los juicios orales, una pareja puede dejar de serlo en un plazo máximo de 8 días. Por otra parte, el documento derivado de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, advierte que la cifra de divorciados podría ser mayor si se considera a aquellas parejas que simplemente se separaron, pero que no concluyeron los procesos legales. De la extensa lista de derechos que compartimos los mexicanos mayores de edad, casarse y divorciarse pudieran ser los únicos que, al menos en teoría, involucran al 100% los sentimientos de las partes. Para Agente Regia, Josué González. Híjole, Josué, pues es un dato realmente nada honroso, escalofriante. Mira, comparemos. En 1990, 6 de cada 100 parejas se divorciaban en Nuevo León. A ver, ¿en qué fecha? En 1990, en la década de los 90. En el 90 al 2000, 6.3 de cada 100 parejas resolvían decir adiós, ya no te quiero, ya no te soporto. Lo que tú quieras, ¿no? Actualmente la cifra es de 25 parejas de cada 100. Y de acuerdo al Inegi, duran menos de 5 años casadas. Algo está pasando. ¿Sabes qué es lo que yo pienso, mi querido Josué? Tendríamos que definir en otro momento, porque ahorita el tiempo no nos da, por el tiempo en la televisión, familia, pero, ¿qué es el enamoramiento? ¿Verdad? Porque si pensamos que el enamoramiento es sentir cosquillitas en la panza, esa emoción, esa emoción, ¿qué pasa? Porque con el tiempo pasa, entonces... Si es fugaz, ese primero. Tendríamos que ver realmente qué es el enamoramiento. Pero realmente el divorcio es un tema... Fíjate que para mí, mi querido Josué, el estar casado es un milagro. Digo, ustedes son compañeros míos y les he compartido en muchas ocasiones. Por el trasfondo familiar que yo viví, yo vengo de una familia de divorcios. O sea, ese es... Digo, yo soy parte de la estadística que no nada más se da en Monterrey, sino en todo el país. O sea, tenías todo en tu contra para repetir la historia, ¿no? Tenías todo en mi contra para repetir la historia, pero no ha sido así. O sea, yo siempre me preguntaba a la hora, aunque tuve relaciones estables, familia, siempre me preguntaba... Cuando entraba el tema de, ¿y cuándo nos vamos a casar? Para mí era como un conflicto, como decir, no, 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 ese era un shock. Porque, ¿y si me divorcio? ¿Y si tengo hijos? ¿Y si les quedo mal? O sea, realmente no quiero que, si tengo hijos, que mis hijos vivan o que estos niños vivan lo que yo viví. O sea... Mejor acaso, lo vivías intensamente. Sí, porque realmente es un trauma. O sea, yo lo vivía a los dos años de edad esto y pensamos que no, pero realmente es un trauma el que vive este niño. ¿Cómo se puede consolar un niño a sí mismo cuando la estructura familiar en ese momento de su vida se fracciona? O sea, se separa, José. A ver, te voy a hacer una pregunta a ver si estamos de acuerdo en esta idea. Digo, estamos, digamos, editorializando, que casi no acostumbramos a hacerlo, ¿no? Pero concuerdas en que no es lo mismo enamoramiento que el amor. El enamoramiento, dicen los expertos, es cuando idealizas a tu pareja. Lo ves como lo máximo, ¿no? Te casas y descubres si la quieres o no realmente. Sí, lo que pasa es que el amor... Son cosas distintas, ¿no? Yo pienso que es una decisión, José. Es una decisión. Yo decido, yo decido amar a esta persona, aunque a lo mejor hay otras cosas que atraen, pero no. Yo decido, mi voluntad es, pum, amar a esta persona, amar a esta única mujer por el resto de mi vida, ¿no? Y pensar también en las consecuencias que... No desconozco el divorcio, José, hay que mencionarlo. No lo desconozco porque obviamente hay personas... Es un mal necesario a veces, José. Entiendo que hay mujeres que están viviendo, o hombres, una situación de violencia. Ah, es de los dos, ¿eh? De los dos. Hay que dejarlo claro. Por eso digo, de los dos. Hay que dejarlo claro. Que el mal necesario es el divorcio. O sea, no vamos a mantener a la fuerza a una mujer que está siendo violentada, ¿verdad? ¿Sabes lo que dicen los abogados? El derecho, en cuestiones de derecho, el de casarse y divorciarse, son los únicos en los que se involucran al 100% los sentimientos de las partes. No hay ningún otro derecho de los que gozamos los mexicanos mayores de edad. En los que se involucran al 100% los sentimientos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque queremos... Fortalecer... El matrimonio. El matrimonio, la estructura familiar. Para eso, bueno, vamos a seguir hablando este tema, ¿verdad? Durante toda la semana, familia. No queremos fortalecer o hablar o hacer énfasis en el divorcio. Queremos hacer énfasis en el matrimonio. En fortalecer el matrimonio. En cómo poder acrecentar ese lazo en donde hay un poder realmente sobrenatural, que es los lazos familiares. Si vamos a tener un evento, más adelante les voy a mencionar, pero va a ser el 18 de abril. Un evento muy interesante en donde si usted tiene un matrimonio feliz, puede ir. Si siente que su matrimonio está... A la deriva. A la deriva. Bueno, pues creo que va a ser de mucha ayuda para usted que vaya a esta conferencia, esta cena de gala. Yo más adelante le voy a decir en dónde es. Esta semana expertos, pláticas, testimonios. Mañana viene uno de los organizadores de este evento. Va a venir el doctor César Lozano. Vamos a tener distintos especialistas en el tema para hablar del matrimonio y la gran bendición que es el matrimonio. Y en el cómo sí al matrimonio y cómo lo que queremos es evitar también el divorcio, mi querido. El divorcio. Es un mal necesario, pero si lo podemos evitar, pues hagámoslo, ¿no? Sería fantástico. Gracias, José. Dato escalofriante. Nada honroso, familia. Primer lugar en divorcios. Ese es el dato, no lo digo yo, lo dice el Inegi. Continuamos con más de Gente Regia como tú.